¡No más abusos! ¡No más abusos! Esto es lo que grita la gente en el barrio El Bosque, en el municipio de Soacha, en el sector de la Comuna 5, en San Mateo, para que las autoridades pongan atención al llamado que hacen las comunidades. Estamos cansados del abuso. Buenos días, sí señor, mire, yo estoy pagando 490 dólares. ¿Eso es un mes o dos meses? Esos son dos meses. Bueno, haciendo la conversión estamos hablando de 240 mil pesos, más o menos. Sí, pero realmente los dos meses son 500, claro, de servicio ya sea 119 mil pesos. La gente está tomando por el exceso de cobro, ¿no? Como lo veía Alexander hace un momento, ya digamos la gente busca maneras para manifestarse y esto es un mensaje directo a las empresas de servicios públicos, a la administración municipal. La gente pues ya se cansó, ya se cansó de esta situación y pues espera de resultados y esperemos que el trámite que se les dé sea realmente concreto y les llegue a la gente con soluciones reales. Por ejemplo, ¿qué soluciones se han propuesto desde la comunidad que se subsidie al menos el 50% del consumo de lo que está llegando en los diferentes recibos acá de servicios públicos? Eso es una propuesta. La otra propuesta es que la administración, aunado con las comunidades, comiencen a desarrollar acciones legales para que esta situación se prevenga.